Os voy a contar por qué creo que el partido de Elche está demostrando el plan de Carleto que incluye que Vinicius no sea tan trascendente. Y mira que esto es raro y que la gente no está hablando de ello, pero creo que es parte del plan. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Hemos ganado un partido en Elche que podía haber sido más complicado porque es el típico partido después de un clásico, resaca balón de oro, etcétera, etcétera. El clásico partido en el que puedes pinchar por, yo qué sé, por abulia y por ese tipo de resacas post cosas importantes. Y sin embargo, Carleto ha ganado este partido desde el once titular que pone. Al poner un once titular, muy titular, no ha dado muchas rotaciones como unidad B, sino que ha salido con un equipo que perfectamente podría sacar en los partidos grandes. Los partidos grandes, recordad que Carleto suele contar con Modric y Kroos y Valverde inamovibles. Y cuando les veis juntos es que Carleto se toma muy en serio el partido y entiende que no debe sacar a la unidad B. Creo que es una forma de decirle a los jugadores este once que el partido se iba a tomar muy, muy en serio y que nada de dormirse en los laureles de la victoria y que creyeran que, bueno, con el golpe atestado al Barcelona podríamos dormir tranquilos. No, saca un once muy, muy competitivo para jugar contra el colista. Realmente aquí nos ha sorprendido o no, no es tampoco tanta sorpresa porque, como os digo, creo que es parte del plan de Carleto mentalizador de la plantilla. De que deben entender que no hay partidos secundarios, sino que todo se va a jugar a salir con el cuchillo en los dientes. Y esto también incluye la evolución hacia no depender tanto de Vinicius. Yo creo que Carleto se estaba dando cuenta que estábamos siendo muy predecibles en ataque con el asunto de balones, balonazos a Vinicius y a correr. Y corre Vinny Run, Vinny Run. Pues eso es lo que está queriendo cambiar Carleto, teniendo muchísima más participación de otros arriba y que no salgamos con el recurso fácil de dársela a Vinicius y que ya él verá cómo resolver las cosas. Creo que esto también es parte del plan y eso está haciendo parecer a Vinicius menos trascendente o jugador de explosiones o momentos. Pero es que eso al final le va a venir bien al equipo, no estar tan desgastado participando en todas las ocasiones, sino que en las que participe sea completamente determinante, completamente definitorio y que sirva para ser diferencial en el resultado del partido, como lo ha sido ahora y como lo fue en el Clásico. Sus participaciones han sido más esporádicas, pero digamos más trascendentes. En este sentido, creo que esto es parte del plan de Carleto, como también es parte del plan de Carleto el juego de fantasía y triangulación al primer toque. No creo que haya sido una cosa solo de jugar contra el Elche, sino que es parte de las cosas que le pide Carleto a los jugadores. Entonces, soltar el balón prácticamente a un toque. Si veis los entrenamientos, creo que hasta cuenta los toques. Veis a Carleto diciendo uno, dos, tres, cuatro. Y si alguno toca el balón dos veces, para la cuenta. Siempre está tratando de ver cuántos toques seguidos al primer toque, pero intercambiando el balón entre jugadores podemos dar en entrenamientos. Esto es algo que estamos entrenando y es algo que está dando sus frutos. Hoy dio tantos frutos como seis goles. Yo creo que pueden estar bien anulados, aunque es un poco raro que todos sean tan, tan ahí, tan justitos. Y realmente tengo mis dudas en el gol de Alaba. Si realmente el balón desaparece entre Alaba y Benzema, viene de Alaba o viene más bien rebotada del defensa. Con lo cual anularía cualquier posibilidad de que Benzema estuviera fuera de juego. Pero bueno, en el fondo, al final, no hemos necesitado ninguno de esos tres goles, afortunadamente, para llevarnos los tres puntos. Pero salgo muy contento del partido por estas cuestiones que os digo. Porque creo que las cosas están saliendo tal y como las tiene planeadas Carleto. Y está haciendo los ajustes que ve que el equipo necesita. Si ve que el equipo se hace predecible porque todo pasa por Vinicius, vamos a tratar de mover el campo hacia el otro lado. Si ve que el equipo se puede hacer áspero por no terminar las jugadas, pues balones a Valverde para disparos desde fuera del área que también Chua Bení, cuando ha sido titular, los ha intentado. Si ve que el equipo tiene esas conducciones quizá exageradas, balones al primer toque, triangulaciones para salir al contragolpe o para mover las líneas del rival y poder encontrar huecos. Todos estamos viendo a un Madrid que evoluciona y lo estamos viendo también porque tenemos dos jugadores muy inteligentes arriba. Tenemos un tío muy explosivo y muy diferencial como Vinicius, pero tenemos dos jugadores que utilizan mucho la cabeza cuando juegan, que son Rodrigo y Benzema. Y cada vez se entienden mejor, cada vez adivinan antes qué es lo que va a hacer el compañero y hacia dónde va a ir ese pase imposible, ese tacón que nadie más espera. Y están encontrando los huecos para poder perforar las defensas rivales. Y esto es muy positivo. Creo que este Madrid está justo, justo llegando a esos automatismos que no veíamos todavía la temporada pasada y que son tan importantes, imprescindibles, yo diría, a la hora de aspirar a todos los títulos. Y en esto también quiero mencionar que justo cuando a Valverde le han entrevistado los de la ZOM en el postpartido, ha dicho si queremos ganar todos los títulos tenemos que estar concentrados siempre. Ha mencionado ganar todos los títulos. No si queremos sacar algo positivo esta temporada, si queremos ganar algún título. No, no. Si queremos ganar todos los títulos tenemos que estar muy concentrados siempre. Aquí estamos viendo, Valverde aquí quizá el subconsciente le ha traicionado o quizá sea algo que se han propuesto dentro de la plantilla. ¿Por qué no ganar todos los títulos? ¿Por qué no disputarlos de una forma muy competitiva y que sea muy difícil que no seamos aspirantes a todo? ¿Por qué no aspirar a todo? Y creo que esa mentalidad se está quedando en la plantilla y estamos viendo cómo cada vez estamos mucho mejor, cada día estamos articulando mejor las cosas. Y hoy hemos tenido también a un grandísimo Benzema. Hoy hemos visto que Benzema, no sé si es poleado por el Balón de Oro o porque ha recuperado forma. Y está encontrando los espacios, está encontrando las combinaciones, está devolviendo los balones al primer toque, está habilitando al resto de jugadores, a sus compañeros, está ayudando en la recuperación del balón. Hoy hemos visto un Benzema muy, muy meritorio, muy parecido al que vimos la temporada pasada que le hizo ganar el Balón de Oro. Se ve que quiere repetir el año que viene. Mi podio del partido, a pesar de que a Benzema le han dado el MVP, el Most Valuable Player del partido en los de Mau, yo se lo hubiera dado a Valverde, de ahí a Benzema y de ahí a Rodrigo. Y muy cerquita, también quiero destacar, una actuación muy sobria, muy importante y siempre concentrado y siempre a la máxima intensidad, de Antoñito Rüdiger, que cada día también se está ganando más los minutos que le da Carleto. Y también, por qué no, a Lava, que a pesar de estar en esa posición de lateral izquierdo, que no es la que más le gusta, ha hecho un desempeño bastante interesante. Lo de Modric y Kroos, bueno, pues ya sabemos que juegan desnudos, me preocupa que luego tengan que echarse pomada en el glande por todo lo que raspan el rabo en el césped, pero entiendo que hay pomadas ya muy adecuadas para ese tipo de escozores. En fin, decidme vosotros qué os ha parecido el partido. ¿Creéis que todo forma parte del plan de Carleto? ¿Creéis que no, que esto es una evolución? ¿Os preocupa? Porque a mí me preocupa, y voy a hacer un vídeo al respecto, que el Mundial nos corte este ritmo que está siendo en una dinámica muy positiva. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, sabéis que respondo a casi todos, a pesar de que he tenido, iba a tener que hacerme un tema aquí en la muela, al parecer una infección en la encía. Pero en fin, ¿para qué vamos a hablar de estas cosas? Como os digo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!